Lo que empezó como una revisión de corte de pelea en el Cebetis 44 de Teciutlán, terminó en manifestación de parte de los jóvenes que integran esa institución educativa, señalando que las autoridades de esa casa de estudios les han coartado la libertad de recibir sus estudios, pero además de recibir un trato prepotente por parte del director Alejandro García Ríos, permaneciendo a las afueras de ese lugar, por no dejarlos entrar a continuar con sus clases. Brian Bautista, alumno inconforme, expresó que no es la primera vez que tienen desacuerdos con los directivos sin que tengan una solución. Empezaron a actuar hostilmente contra mí mis profesores, mis prefectos, humillándome, insultándose y burlándose de mí. Vayan, dejaron entrar un perro y le dijo, ah, él sí puede pasar, el director burlándose. Vaya, amenazándonos prefectos, diciéndonos que nos iban a demandar, que uno nos dijo cabrones, o sea, realmente yo no vengo de escuela que me insulten, yo vengo a aprender, no a que me falten al respeto, ni usen palabras antisonantes conmigo. Son situaciones que realmente no queríamos tratar y son varios puntos que realmente ya estamos hartos, en serio que estamos hartos de tratar día a día. Los problemas van más allá de un simple corte de pelo, pues los jóvenes mostraron hartazgo del actuar del director del Cebetis 44, afirmando que desde su llegada la institución no ha tenido estabilidad ni orden, pues además de mostrarse prepotente, no tiene autoridad ni con los maestros, ni con los alumnos, generando descontento entre todos los que integran esa casa de estudios. Por ser él quien no acata las reglas, expresó Irving Eduardo Espinosa García, estudiante inconforme. Anomalías podría definir lo que es demasiado prepotente, tiene problemas con la autoridad. Hace un tiempo hablamos con él directamente para solucionar problemas de la escuela y nos dijo con palabras exactas, yo soy el director, ustedes no tienen que meterse en asuntos de la escuela y yo soy el que manda aquí. Tiene ese problema con los alumnos, además de que no solamente lo digo yo, muchos profesores aceptan que no tienen autoridad sobre ellos. Es por ello que los jóvenes solicitaron la destitución del actual director del Cebetis 44, esperando que autoridades superiores los tomen en cuenta para mejorar esa institución educativa, advirtiendo que de no recibir una respuesta positiva, entonces habrán de realizar otras movilizaciones para lograr que ese profesor salga y deje que la escuela siga creciendo como antes. Se va el director o simplemente vamos a tener que ser más radicales. No queremos llegar a ese punto ya que terminamos siendo afectados todos. Si es que hacemos algo como, no sé, la UNAMO, la IPN, que se hacen paros. No queremos llegar a eso, pero si el director no se va, esta institución realmente va a ir más abajo. Y nunca habíamos tenido esos problemas el tiempo que yo llevo aquí, nunca, hasta apenas este semestre, que ya van tres veces en un solo semestre. Las autoridades del Degeti no sé por qué lo mandaron aquí, pero fue un enorme error y realmente, en su escuela anterior lo acusaron por robar millones de pesos y no entiendo por qué aquí. Y nuestra solución es que se vaya, ya no lo toleramos y es nuestra única solución. Y es que el director de esa casa de estudios, a pesar de la situación que se vive en el lugar, no se encontraba presente, quedando en manos de los prefectos evitar la entrada de entre 70 y 80 estudiantes, que desde las 8 de la mañana tenían la esperanza de incorporarse a sus clases y lograr un acuerdo con las autoridades educativas. Incluso a este medio se negaron a dar una explicación de lo ocurrido en el lugar, corroborando que el director no estaba presente.